Después de haber estado más de dos horas con el cantautor, lo que pudimos notar después de sus testimonios es que a pesar de haber sido y aún es un ídolo indiscutido y respetado, por su alma lo angustia y lo acosa un gran dolor que manifestó permanentemente, donde repudia al alcohólico, pues perdió un hijo por este vicio y nunca se hizo justicia. También pudimos observar la necesidad de la familia que tiene manifestando permanentemente de que debería haber estado más tiempo con sus hijos y con su mujer. Fernando de Madariaga, hoy a los 71 años, sigue trabajando, siendo otro ídolo con historia, con una humildad única que pudimos disfrutar y todavía, a pesar de haber pasado más de 30 años, su música sigue latente en su corazón, como en los 5 años cuando se encontraba los domingos con todos sus tíos y primos para comer los ravioles de la abuela Sixta. Y con la cumbia ya empieza otro nivel cultural, más cerveza, más piña, más rosca, todo lo que estamos viviendo que no paró nunca más. Yo no digo que la culpa la tenga la cumbia, la culpa la tienen los que permiten que los menores tomen alcohol, los que permiten que se les vendan bebidas a chicos de 15 años, bebidas alcohólicas y los que no cierran los kioscos cuando están vendiendo esas bebidas y los dejan entrar a los boliches ya con la previa, mamados y les permiten entrar al boliche y les permiten tomar alcohol y se suben a autos y así lo perdí a Mariano. Yo perdí un hijo de 19 años con un loco que manejaba y me lo estrelló contra una pared. Nunca se pudo hacer la prueba de alcoholismo porque no lo permitieron, era un loco poderoso. La muerte de mi hijo fue una explosión bastante fuerte porque Marina y Macarena se fueron a vivir a Barcelona, están allá hace muchos años y allá están mis nietos también, están Matías y Joan que son los hijos de Marina y está Valentina, la hija de Macchi. Y bueno, en el sur la tengo a Victoria, así que me tengo que repartir cuando puedo en viajar a Barcelona porque ya está pasando dura España, no pueden venir así nomás. El hecho fatal de perder un hijo cuando uno espera que nos acompañen hasta el día final. Hay muchos padres en estas condiciones, les mando un abrazo a todos esos padres y quizá deje con un poco de vemencia y mal lo del alcohol, pero yo considero que es el eje de todos los problemas. El que induce a que un chico diga que sí cuando le ofrecen y ahí atrás el chico tiene una familia que le estuvo dando un ejemplo quizá de no droga y sin embargo la va a probar igual, si tiene un litro de la cerveza encima seguro. Está el que maneja, no con los Fiat 600 y los Renault 4L que usábamos nosotros, ni el Citroën 12B, sino con cualquier autodora que da 180 km por hora, hacen picada y matan y mueren sin ton ni son. Y para mí todo eso es el alcohol, porque no se le puede echar, no hay droga sin alcohol. O sea, mi mensaje es para los que gobiernan. Es un tirón de oreja que no sé a dónde va a llegar, pero para los que gobiernan, para los que realmente pueden cortar esa cadena perversa de que la juventud se alcoholice. He visto más chicas alcoholizadas que chicos alcoholizados. Sobre todo en la costa en el verano. Y los padres no los larguen. Que se van solos a una casa, 15 chicas de 16, 17 años. ¿Cómo no van a desaparecer? ¿Cómo se puede pasar por culpa del alcohol, de la risa a la tragedia, en tan pocos segundos? Hermanos, no es un chiste el alcohol. No es un chiste que nuestros hijos anden alcoholizados por las calles. No es una broma que los kioscos vendan alcohol a menores. Y menos que entren a las discotecas alcoholizados. ¿Hay alguien para hacer algo por esto? Si ustedes piensan que sí y lo tienen más cerca que yo, díganselo en el oído bien fuerte. Gracias. Un abrazo para todos los que me están escuchando.